Hola amigos, un gusto saludarlos. Cada dos años IBM tiene la tradición de relevar a líderes de negocio de manera global para entender sus expectativas no sólo del presente sino también del futuro. Esto lo hacemos con el IBM Institute of Value y lo interesante es que en este último informe notamos un interesante cambio de tendencia. Hace dos años los ejecutivos temían o veían como principal competencia a las compañías digitales y en este último informe lo que está apareciendo es que los que lideran esta transformación y los que están liderando la disrupción por el contrario son las empresas más tradicionales y qué mejor que hablar o mencionar un par de ejemplos. Por ejemplo Walmart que adquirió una plataforma digital, JET, para cambiar todo su sistema de ventas online y de esa manera no sólo cambiar su manera de hacer negocios sino cómo llegar a muchos más clientes. Pero no sólo adquirió la tecnología y se transformó por ese lado sino que también adquirió su cultura y ayudó también a cómo acelerar la transformación de su gente. O mismo pensar también en BMW, una compañía tradicional que lo que hizo fue poner su flota de autos a disposición para dar servicios adicionales a sus clientes. Servicios para entregar paquetes o servicios para mover gente de un lugar para el otro. Claramente empresas tradicionales que hoy generan disrupción y qué mejor o una recomendación nuestra para todos es cómo cada uno de ustedes en sus respectivas industrias realmente tienen esa gran oportunidad de liderar esa disrupción y para eso nos queremos juntar justamente para discutir y conversar juntos sobre sobre el presente, sobre el futuro, cómo generar esta gran disrupción en esta gran era de los datos. Muchas muchas gracias y nos vemos muy pronto.